Buenas, un saludo a todos. Mi nombre es Edgar Bravo y el día de hoy voy a mostrarle una planta de lavado y purificación de sal. Nuevamente fue hecho en este programa Intouch, la cual es bastante útil ya que nos permite modelar diferentes elementos de industria para hacer un proceso más real. En primera instancia, en la parte izquierda, tenemos una válvula que tiene que ser abierta de manera manual por un operador. Esta sal, sin tratar, irá a un tanque sin tratar, el cual se irá llenando. Una vez esté en el tope, un operador en la sala de control debe activar un botón de inicio del proceso, abajo aparece, donde una es presionado, la sala empieza a bajar por los canales, pasando por una válvula y cayendo sobre una mesa vibratoria. También se observa un LED de color rojo que indica que ahí sale entrando en la mesa. Dando el comienzo de la simulación, vemos como se activa la válvula, se va llenando el tanque, poco a poco. Una vez llena el tanque, esa válvula se cierra automáticamente. Luego viene un operador para darle inicio al proceso. Vemos como se enciende, en colores verdes, indicando que está funcionando. Se vacía el tanque y a la derecha un LED que nos indica que la mesa esté en funcionamiento. En la siguiente ventana, tenemos una lavadora de sal en la parte izquierda. Nuevamente tiene un LED que nos indica que hay sal en el sistema. Cada elemento tiene un LED asociado. Luego esta pasa por una cinta de transportadora para ser lavada con sal muera. El LED que se colocará en color azul indicará que la válvula está inyectando la sal muera. También se implementó un botón de parada en caso de que ocurra alguna eventualidad. Aquí vemos como se coloca el color rojo, indicando que está activada el elemento. Vemos color azul indicando que la válvula está invirtiendo la sal muera. En nuestra siguiente ventana tenemos otra lavadora de sal con su respectivo LED indicando que está funcionando la lavadora. Luego esta pasa a una mezcladora en donde se activan apenas detecta la sal, activando unas hélices para iniciar el proceso de mezclado. Esta hélice tiene asociado un LED de color amarillo que indica que las hélices están en funcionamiento. Por aquí vemos en la simulación como se va colocando color verde, dando a entender que está en funcionamiento. Tenemos a la derecha la mezcladora con su color amarillo para las hélices. Una vez mezclada es bombeada hasta una máquina centrífuga para secar la sal. Esta pasará a otra línea donde nuevamente sea rociada para luego pasar por un tornillo transportador. Por aquí vemos cómo se activa la centrífuga con su serie de elementos para secar la sal. Pasa por cinta transportadora, luego se vuelve a rociar y esta pasa al tornillo transportador. Cada uno con sus led indicando que el sistema en este momento está activo. En la siguiente ventana tenemos un sistema que activa una serie de válvulas que llenan un tanque con sal ya procesada. Una vez el tanque esté lleno se activa una válvula de control para llenar los sacos de sal. Al llegar a los cincuenta kilos se detiene la válvula. Luego será transportada a una línea de cosido la cual esta máquina de coser se extiende y cose el saco. Una vez finaliza empieza el proceso con otro saco y así continúa con los demás. Vemos aquí como el tanque va llenándose de sal ya tratada. Cuando se llena el tope esta enciende una válvula para vertir la sal en los sacos. Vemos como se activan los colores de los leds amarillos indicando que está vertiendo la sal en los sacos. Luego activa un led de color rojo que indica que los sacos están siendo transportados. Una vez llegan a su destino la encontramos con la máquina para coser lo cual se extiende y va cosiendo los sacos. También se añadió una ventana extra la cual envía todos los residuos a una máquina mezcladora. La planta ya luego puede buscar algún uso para esto, pero se decidió hacer este diseño también en caso de que se necesitaba aprovechar todo el máximo de todos los materiales. Esta ha sido toda la simulación y espero que les haya gustado.